Este viernes 27 de septiembre a las 8 y media de la tarde en la Casa de Cultura, el Movimiento Social 8.000 Millas contra el Cáncer Infantil ofrecerá una charla de visibilización de esta enfermedad, dando a conocer también la iniciativa deportiva que el colectivo desarrollará a beneficio de la Asociación Todos Somos Iván, de lucha contra el cáncer infantil de la localidad cántabra de Enoja. 8.000 Millas contra el Cáncer Infantil promueve a través de estas acciones solidarias deportivas la donación de fondos económicos a los proyectos de investigación del cáncer infantil que tiene abiertos o en fase de iniciación, en este caso, la Asociación Todos Somos Iván. En concreto, esta iniciativa promoverá la salida del primer grupo de relevistas que cubrirán la distancia que separa Campo de Criptana con la localidad madrileña de Cienpozuelos. Ellos saldrán el sábado a las 10 de la mañana desde la Sierra de los Molinos y los relevistas encargados del evento serán Manuel y José Andrés Carrasco, quienes recorrerán 120 kilómetros aproximadamente, sumando a sus pedaladas este gesto solidario. Así que ya lo saben, si quieren conocer más en profundidad este evento, así como la finalidad del mismo, tienen una cita este viernes 27 de septiembre a las 8 y media de la tarde en la Casa de Cultura.